Es tu voz, tu calor, viva llama de tu gracia Fue la cruz de tu amor, el tesoro de mi alma Hoy yo canto la canción, es la historia de mi corazón Del desierto a tu mansión, es mi salvador Arde así mi corazón, si el cielo vino en la canción Fluye vivir en mi interior, irritar de tu amor Lágrimas y dolor, se diluyen los recuerdos Lo que fue, ya no es más Hoy yo canto la canción, es la historia de mi corazón Del desierto a tu mansión Arde así mi corazón, si el cielo vino en la canción Fluye vivir en mi interior, irritar de tu amor Arde así mi corazón, fluye vivir en mi interior Arde así mi corazón Arde así mi corazón, fluye vivir en mi interior Arde así mi corazón, si el cielo vino en la canción Fluye vivir en mi interior, irritar de tu amor Quiero hoy Quiero hoy Quiero hoy Quiero hoy ¡Gracias!